Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trentelauken, Quiero Laguna Redonda te ofrece los mejores servicios. Dispone de bajadas de lanchas, alquiler de embarcaciones con o sin motor y con o sin guía, sanitarios, sector para acampar, luz eléctrica, parrilleros, venta de carnada, servicio de fileteado y una muy completa proveeduría. Celular de contacto 2392-563852 o 512366. En Facebook, Club de Pesca Laguna Redonda.